Es recuperada la grabadora de datos del vuelo de Thriwija Air. Entregas de Boeing se desplomaron un 60% durante el 2020. La mitad de los Airbus A380 de Qatar no volverán a volar en la aerolínea. Aeroméxico solicita ante las autoridades dar por terminado los contratos colectivos con ASPA y ASA. Emirates estima volver a volar el total de su flota en este año 2021. Con el gusto de siempre les saludamos en este ejercicio informativo en el podcast número 66 de Transponder 1200 con el resumen de la semana con las noticias más importantes. Mi nombre es Roberto Martínez Armendariz. Comenzamos. Las labores de búsqueda y rescate de piezas pertenecientes al vuelo de Thriwija Air continuarán. Pero ahora nos encontramos un paso más cerca sobre qué es lo que realmente sucedió con este Boeing 737-500 que impactó en el mar de Java el pasado 9 de enero. Este 12 de enero una de las cajas negras fue recuperada y llevada a la superficie para poder ser analizada. Específicamente esta caja es la grabadora de datos que nos indica toda la información de la aeronave al momento del siniestro. El Comité Nacional de Seguridad en el Transporte de Indonesia informó que requerirá de 2 a 5 días en descargar la información. Los equipos de búsqueda aún se encuentran buscando la segunda caja que se encarga de la grabación de voz a bordo de la cabina. Además de esto, las autoridades informaron el reconocimiento de una de las víctimas, Okibisma, un sobrecargo de la aerolínea con 29 años de edad. Las autoridades se encuentran listas para entregar el cuerpo pero esperan la aprobación de los familiares. El Ministerio de Transporte de Indonesia afirmó este martes que la aeronave pasó al menos dos meses en tierra durante la pandemia y que se aprobó una inspección de seguridad el 14 de diciembre, realizando el primer vuelo sin pasajeros. Cinco días más tarde se incorpora a las operaciones regulares de la aerolínea el 22 de diciembre. Los restos del motor encontrados muestran evidencias de que seguían funcionando al momento del impacto, lo que descarta una explosión en el aire. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Íñigo Burgaz. El fabricante estadounidense Boeing presentó recientemente sus resultados para el cuarto trimestre del 2020. La compañía informó que durante este año entregó un total de 157 aviones, lo que representó menos de un tercio de las aeronaves entregadas por su rival Airbus, además de una caída del 60% en relación al 2019. Este número de entregas es el más bajo del que se tiene registro desde el año de 1977. Cuando el fabricante entregó una aeronave menos de las registradas en este 2020, estamos hablando de un total de 156 aviones. Además, de acuerdo con la información publicada, se trató también del segundo mes en el que Boeing no entregó ningún 787 Dreamliner. Dentro de los datos registrados en diciembre pasado, Boeing entregó 39 aeronaves, de las cuales fueron 27 Boeing 737 MAX, una aeronave militar P-18, así como otras 11 de fuselaje ancho. El récord anual de entregas del fabricante se registró en 2018, cuando éste entregó un total de hasta 806 aeronaves. En 2019 entregó 380, y la caída desde ese año se derivó, por supuesto, a la puesta en tierra del Boeing 737 MAX. En contraste, el fabricante europeo Airbus entregó un total de 566 aeronaves durante el 2020, lo que generó que por segundo año consecutivo, se coronara como el mayor fabricante de aeronaves comerciales en el mundo. A pesar de estos datos, se estima que sus entregas se desplomaron en un tercio en relación al 2019, y de acuerdo con especialistas del sector, durante la siguiente veintena de años, serán requeridas al menos 43.000 aeronaves. Sin embargo, también se espera que no repunten las entregas registradas en 2018, hasta dentro de cuatro años en 2025. A pesar de los desafiantes números para Boeing, el levantamiento de la restricción del vuelo del 737 MAX ha sido un pequeño respiro para la compañía, la cual continuará con algunas de las entregas programadas durante este año 2021. Para Transponder 1200, desde la Ciudad de México, Yami Herrera. En una conferencia online, el director ejecutivo de Qatar Airways anunció que al menos la mitad de los Airbus A380 no volverán a volar con los colores de la aerolínea, puesto que son ineficientes y su costo operativo es demasiado alto. Estas declaraciones son sin duda una contraparte de lo que dijo el CEO cuando llegó por primera vez el superjumbo destacando emoción y alegría por tener la aeronave más grande del mundo en su flota, afirmando que el avión ayudaría a posicionar a la aerolínea brindando servicios exclusivos únicos en su tipo. Qatar Airways actualmente posee 10 aeronaves de este tipo. Siguiendo con las declaraciones de Akbar al-Baker, los aviones seguirán en tierra hasta que las condiciones actuales mejoren. Cuando esta situación se encuentre en una posición más favorable, únicamente 5 de estas aeronaves volverán al servicio regular con la aerolínea. Actualmente, la mayoría de operadores del Airbus A380 optaron por retirar lo superjumbo de sus filas por los altos costos operativos que tiene esta aeronave. El tetraeractor que inició apenas en 2007 ve ahora nublado su éxito por la pandemia del coronavirus y la disminución de viajes en el mundo. Informó desde Ecuador para Transponder 1200 Nicolás Larenas. No se olviden de visitar mi página en elarenas.com. En un comunicado emitido por la aerolínea Aeroméxico la tarde del pasado 11 de enero, la empresa anuncia que ha solicitado dar por terminados los actuales contratos colectivos de trabajo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y la Asociación de Sobrecargos de Aviación ante las autoridades laborales. Este fue el comunicado presentado por la aerolínea. Grupo Aeroméxico, SAB de CB, Aeroméxico o la compañía Bolsa Mexicana de Valores Aeromex informa en seguimiento a los eventos relevantes del pasado 29 y 31 de diciembre de 2020 y 8 de enero de 2021 que aún no ha sido posible concluir satisfactoriamente las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo CCT con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, ASA. La aceptación por parte de dichos sindicatos de los ajustes presentados por la compañía a los CCT es estrictamente indispensable para primero, poder hacer frente a los efectos adversos de carácter financiero, operativos y estructurales provocados a nivel mundial a la industria aérea por la pandemia del COVID-19. Segundo, cumplir los compromisos y objetivos contractualmente requeridos por los fondeadores bajo el financiamiento preferencial garantizado Senior Debtor in Possession Credit Facility DIP Financing Obtenido dentro del proceso voluntario de reestructura financiera de Grupo Aeroméxico bajo el capítulo 11 de la legislación de los Estados Unidos de América. Y tercero, cumplir las condiciones necesarias para tener acceso al siguiente desembolso bajo el tramo 2 del DIP Financing. Recursos que son indispensables no solo para preservar el negocio en marcha, sino para evitar incumplimientos generalizados en las obligaciones de Aeroméxico con los acreedores financieros bajo el DIP Financing. Aeroméxico logró obtener una extensión al plazo previsto en el contrato de crédito correspondiente para poder cumplir con las condiciones y obligaciones del DIP Financing. El nuevo plazo vence el 27 de enero de 2021. Sin embargo, la grave situación de la pandemia y la consecuente continuación de las restricciones derivadas de la Declaratoria de Fuerza Mayor emitida por las autoridades gubernamentales de México y en el extranjero siguen reduciendo la demanda de vuelos y mermando las finanzas de la compañía. Aeroméxico requiere continuar teniendo acceso de manera rápida y oportuna a los fondos del DIP Financing para hacer frente a nuestros pagos y compromisos en el curso ordinario del negocio con proveedores clave, autoridades y colaboradores. En consecuencia, hemos decidido solicitar dar por terminados con motivo del hecho notorio de fuerza mayor que indubitablemente nos afecta los actuales CCT con nuestros sindicatos ASPA y ASA, lo cual ha sido debidamente presentado en esta fecha a las autoridades laborales competentes en pleno cumplimiento a las disposiciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo. Por otro lado, con base en la situación de fuerza mayor en la que se encuentra Aeroméxico, se ha solicitado dar por terminada la relación colectiva de trabajo, así como la individual, con un determinado número de pilotos y sobrecargos, a fin de reflejar la nueva realidad operativa de la compañía. Esta situación notoria de declaratoria de fuerza mayor ha obligado a Aeroméxico a llevar a cabo una reducción colectiva de trabajo como consecuencia de la disminución de sus actividades ordinarias. Esta decisión busca garantizar la continuidad de nuestras operaciones para seguir ofreciendo el mejor servicio posible a los clientes sin afectar sus derechos. Aeroméxico reitera que está en la mejor disposición de continuar las conversaciones con ASPA como con ASA dentro del plazo señalado anteriormente, buscando encontrar esquemas que cumplan con las condiciones necesarias para continuar accediendo a los recursos disponibles. Agradecemos todo el apoyo recibido por nuestros colaboradores y autoridades reguladoras durante nuestro proceso de reestructura. Aeroméxico seguirá llevando a cabo de una manera ordenada el proceso voluntario de reestructura de sus pasivos financieros bajo el procedimiento del capítulo 11, mientras continúa operando y ofreciendo servicios a sus clientes y contratando de sus proveedores los bienes y servicios requeridos para su operación. Asimismo, continuará utilizando todos los instrumentos disponibles a su alcance para evitar pasar de la situación de reestructura financiera en que se encuentra a una situación de liquidación con la consecuente pérdida de la fuente de empleos afectando a miles de trabajadores directos e indirectos. Desde la Ciudad de México para Transponder 1200, Alberto Vázquez. En el proceso de vacunación iniciado en varios países del mundo, Sir Tim Clark, el CEO de Emirates declaró que se siente confiado que toda su flota estará volando este año, ya que la vacuna ayudará enormemente a la recuperación de la industria aeronáutica. Actualmente en la aerolínea se encuentra en un buen camino al restaurar al menos 120 destinos de los 157 que volaba antes del inicio de la pandemia. Ha sido uno de los únicos operadores en el mundo que le han brindado confianza al Airbus A380. A pesar de esto, Emirates únicamente tiene volando 17 aeronaves de este tipo de los 115 que posee en su flota. El CEO de Emirates Tim Clark, con 71 años de edad y quien aplazó su retiro de la aerolínea para hacerle frente a la pandemia, dijo Una vez que la pandemia haya terminado y el programa de vacunación global se haya puesto en marcha al mismo ritmo, entonces veo la restauración y una recaptura de las curvas de actividad en todos los aspectos de la economía global, probablemente entre mediados y finales de este año. Estamos en un buen lugar con la flota que tenemos, aunque no tan utilizada como antes de la pandemia y estamos listos para comenzar a operar nuevamente nuestras aeronaves tan pronto como se abran las puertas con respecto a la accesibilidad a los mercados. Recientemente informamos la reapertura a los tres destinos más importantes de los Estados Unidos, Seattle, San Francisco y Dallas Forward, respondiendo al anuncio de su rival Qatar Airways en volar a Norteamérica a finales de enero. Desde Ciudad de México y para Transponder 1200, Hans Bravo. Y es así como damos por terminado este podcast informativo número 66. Agradecemos a todos nuestros corresponsales por este ejercicio informativo en la producción al señor Miguel Márquez, pero usted, quien es el más importante por escucharnos semana con semana. Para esta y mucho más información, visite Transponder1200.com y nuestras redes sociales. Y también no olvide unirse a nuestro grupo de Telegram de Transponder 1200. Mi nombre es Roberto Martínez Armendariz. Hasta la próxima.